Esto pasó el fin de semana. Al menos 21 personas murieron durante el azueto de Semana Santa 2024, 10 de ellas dentro del operativo Conciencia por la Vida, según el reporte del COE, que también registró 74 accidentes de tránsito, de los cuales 42 involucran a motocicletas. Asimismo, 172 personas se intoxicaron con bebidas alcohólicas, incluyendo 11 menores de edad. En otro orden, en el Sermón de las Siete Palabras, la Iglesia Católica calificó a las cárceles del país como la antesala del infierno. Arremetió contra los legisladores que prefieren proyectos de leyes para hacer shows mediáticos en vez de trabajar una ley de seguridad social. Criticó el sistema de salud del país y no dejó de lado a los políticos corruptos que, según la Iglesia Católica, nos venden esperanzas que se quedan en promesas. Fue trasladado a un hospital de Boston en Estados Unidos el adolescente de 15 años con quemaduras de segundo grado en el 50% de su superficie corporal, tras ser afectado por el fuego en el Carnaval de Salcedo, donde al menos nueve menores han perdido la vida. Y en el entretenimiento, el rey de la bachata, Romeo Santo, desmintió los rumores de que había sufrido un paro cardíaco. Entre otras cosas, dijo, Dios reprenda en un texto publicado en su cuenta de Twitter. Y además, el negrito ojos claro, Ozuna, se presentó a Casallera en Altos de Chabón, donde estuvo acompañado de artistas como Omega El Fuerte, Anuel AA y Darell. Esto pasó el fin de semana. Si quieres ampliar estas y otras informaciones, ingrese a nuestra página web rnn.com.do. Soy Lady Calderón y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye. ¡Gracias!